Te voy a presentar a mis monstruos preferidos Os presento al señor Brown, un gigante gigantón Se sientan rascacielos y el alcalde dice cielos Un día se durmió en la calle principal La gente se quejaba porque no se despertaba Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Os presento al señor Alto, se desplaza dando saltos Se plantará a tu lado y te cortará el paso Era un fanfarrón, una chica conoció Pero se pegó un mamborro y lloró, lloró, lloró Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Esta es Doña Mágica Es un poco trágica Si quieres disfrutar, ella te hará llorar Un día conocí a un payaso que no le hizo ni caso Trató de hacerle llorar, pero le tocó fallar Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Y la última chifladura, la señora levadura Te fastidia todo el plan, si tú vas a cocinar Pero de repente un día, vio el bizcocho de su tía Un mordisco ella le dio, y a la cocina se dedicó Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero muy bobos son ¿Quieres conocer a más monstruos? ¡Nos vemos pronto! Cuidado, los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan, los zombies se aproximan Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos El hombre lobo aúsa y el vampiro vuela Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa Y da muchísimo miedo Salí al bosque a pasear Y ya no supe regresar Los árboles gigantes Los árboles gigantes parecen Es decir, empiezo a adentrarme Empiezo a adentrarme más y más No sé si alguien me encontrará Del bosque tenebroso escapará Solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Y de pronto Se hizo de noche Solo la luz de la luna atraviesa las ramas Sombras me acechan aquí y allá No veo ni mis huellas en la oscuridad Estoy hambriento A mí me da Que yo soy lo que van a cenar Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Esto es por lo que ni me acerco A los bosques tenebrosos Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Ja ja 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 ja! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un zombi ¡Oh no! ¡Oh no! Veo un zombi ¡Oh no! ¡Cuidado! Veo un zombi ¡Ja ja 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 ja! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Oh no! ¡Au! ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Ja ja 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 ja! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? ¡Veo a una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo a una bruja! ¡Sálvame! ¡Veo a una bruja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? ¡Veo a un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo a un esqueleto! ¡Escóndete! ¡Veo a un esqueleto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Un granjero, lluvia, vete ya Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Y-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, N-G-O, N-G-O, N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, ge-o, ge-o, ge-o y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo El gato hace miau, 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 miau El perro hace guau, 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 guau El ratón hace cuic, 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 cuic Y la mosca hace bzz, bzz, bzz El caballo hace ney, 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 ney El cerdo hace oink, 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 oink La oveja hace be, 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 be Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pío, 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 pío Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace a, 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 a El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak, 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 oak Y la gaviota hace a, a, a Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace u, 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 u El perico hace trua, 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 trua El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hamster hace cuic, 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 cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijo, 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 jijo Y la cebra hace gui, gui, gui Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace sis, 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 sis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, au, au La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace croac, 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 croac Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen pss, 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 pss Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres ajos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres ajos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa En la granja de McDonald's I-I-I-I-O Han llegado cinco pollos I-I-I-I-O Con un pipí aquí, pipí allí Pipí, pipí, todos hacen pipí En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-O En la granja de McDonald's McDonald's, I-I-I-O, han llegado cinco patos, I-I-I-O, con un cuac, cuac aquí, un cuac, cuac allí, cuac, 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 todos hacen cuac, cuac, en la granja de McDonald's, I-I-I-O. En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O, han llegado unos cerditos, I-I-I-O, con un oink aquí, oink allí, oink, oink, todos hacen oink, oink, en la granja de McDonald's, I-I-I-I-O. En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O, han llegado cinco vacas, I-I-I-I-O, con un mu aquí, mu allí, mu, mu, todas hacen mu, mu, en la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-O. En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-I-I-O, han llegado unos perritos, I-I-I-I-I-I-O, con un guau aquí, un guau allí, guau, guau, todos hacen guau, guau, en la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-I-I-I-I-O. En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¡Suscríbete al canal! Salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió. Huitsi huitsi araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió. Huitsi huitsi araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió. Huitsi huitsi araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las dos marcó, la rata huyó, Hikori Dikori Duck. Hikori Dikori Duck. La rata subió al reloj. Las tres marcó, la rata escapó. Hikori Dikori Duck. Tic, toque, tic, tic, toc, tic. Hikori Dikori Duck. La rata subió al reloj. Las cuatro marcó, la rata corrió. Hikori Dikori Duck. La rata subió al reloj La cinco marcó, la rata gritó Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La seis marcó, la rata chilló Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori, dicori, doc Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, abre la boca Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaban en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que estos bebecitos se vayan a la cama ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también Somos la familia de dedos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Ahí está Mercurio, tan cerquita del sol Ese de ahí es Venus, brilla cubierto de nubes Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Es la tierra, mares y selvas Cordilleras y desiertos Y ahí aparte está Marte Es rojo tan cerca de ti Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Mira allí es Júpiter Es el más grandullón El próximo es Saturno Con un anillo alrededor Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Es el lejano, es urano Con brillo verde y azul Y allá Neptuno con trece lunas Tan, tan, tan lejos del sol Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Caminando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, gira y gira Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, gira y gira y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, gira y gira y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, gira y gira y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrace a papá Abrace a papá Abrace a papá Bese a mamá y abrace a papá Hola, hola, hola Riga, riga, gira y gira y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, gira y gira y nos vamos Hola, hola, hola ¡Suscríbete al canal! 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 A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también ABC, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC, canta conmigo tú también Somos la familia de dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo O, 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo